Hola, soy Fina Figueras, soy líder de Oriflame y os vengo a presentar un producto que a mí me ha ido muy bien y es el complejo nutritivo para cabello y uñas. Sabemos que cuando tenemos, por ejemplo, un cambio hormonal, como puede ser después de un embarazo o en la menopausia, se nos cae más el pelo. También puede ser cuando pasamos unos nervios. Ahora, en esta época del año, en otoño, también se cae más el pelo y este producto que os vengo a presentar es natural. Va a hacer que, yo lo empecé a notar en la primera caja, ya lo noté. Tiene hierro, tiene vitamina C, que va a hacer que se absorba mucho mejor el hierro, porque si no, el hierro es muy difícil de absorber. Y este producto, si lo tomáis durante tres meses, bueno, yo ya os digo, en la primera caja ya lo noté, pero el tratamiento son tres meses. Lo vais a notar muchísimo. Vais a tener el cabello más abundante, las uñas, que a veces se nos quedan quebradizas y débiles, también las fortalece. El producto es un 10. Además, no tiene productos químicos, es natural. Y ahora, en este catálogo, además, por el mismo precio, Oriflame nos regala el champú y un peel-off. El peel-off lo ponemos debajo del esmalte de uñas y no nos va a hacer falta quitar esmalte. Va súper bien. Me parece una oferta genial. Y ya os digo, os recomiendo muchísimo el producto, porque para mí este producto es un 10.